Música De la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mi te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me miras El odio llorando de rabia, y no volveré No pararé, hasta ver que mi álbum tocó el calor Un arroyo de olvido anhelado, donde yo tu recuerdo paré ¡Alla! 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 No volveré, te lo juro por Dios que me miras Y lo digo llorando de rabia, y no volveré No pararé, hasta ver que mi álbum tocó el calor Un arroyo de olvido anhelado, donde yo tu recuerdo paré ¡Ay! ¡Qué bonito! 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 Miguel de la gracia, compañera mía Tú para tu casa, y yo para la mía Palo, 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 palo bonito palo Eh, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 palo bonito, palo eh En febrero, marzo, mila y mayo Son los cinco meses, primero del año En febrero, febrero, marzo Son los cinco meses, primero del año Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 palo bonito, palo eh En febrero, marzo, mila y mayo Son los cinco meses, primero del año En febrero, marzo, mila y mayo Son los cinco meses, primero del año Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 palo bonito, palo eh Mil diez de las gracias, compañera mía Tú para tu casa y yo para la mía El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero, soltero no se debe casar Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo eh El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar ¡Ay, qué noche tan locura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué niña tan bonita! Si me la diera su madre, si me la diera su madre, si me la diera su madre, ¡ay, qué noche tan locura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ander, Ander, repasate el motor, que se te sale el agua por el carburador! ¡Ander, Ander, repasate otra vez! ¡Que se te sale el agua y no sé por dónde! ¡Ay, qué oscuridad tan locura! ¡Ay, qué oscuridad tan locura! ¡Ay, qué oscuridad tan locura! ¡Viva la pieza! ¡Ella ropa el torrillero, tu ropa por tu ropa! ¡Ay, qué oscuridad tan locura! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!